El 39.7% de los propietarios poseen el 22.5% con extensiones entre 3 y 100 hectáreas. El 2.6% de los propietarios poseen el 14.6% con predios entre 100 y 500 hectáreas. Óigase bien, y el 0.4% de los propietarios poseen el 61.2% del área rural con predios mayores de 500 hectáreas. Y a esta realidad del país le tenemos que agregar hoy la manera como se distribuyen, como se entregan, como se están dando los recursos del erario público a través hoy de este programa del ICE, como todos conocemos, Agro Ingreso Seguro. Y es que los elementos que se han dado en el debate, los que aportó tanto el senador Robledo como el senador Cristo y otros senadores que han intervenido, nos ha mostrado y nos ha dejado claro para colombianos y colombianas, para que estamos aquí, pero quienes están también en su casa, pero sobre todo para los campesinos, como hay dinero a manos llenas para los ricos y un asistencialismo politiquero para los pobres. Eso es lo que ha reflejado claramente esta entrega de multimillonarios recursos a unas pocas familias de potentados amigos del gobierno, pero además que han sido financiadores de sus campañas electorales. Y esto desde luego es una afrenta para los más de 4 millones de desplazados que tiene este país y una afrenta para los campesinos pobres y medios que sobreviven hoy en condiciones de miseria y de pobreza. El 65% de la pobreza está allá en el agro, 32% de ellos en condiciones de miseria. Estas son las realidades que indignan. Esto es lo que hoy le tenemos que mostrar a los colombianos y colombianas. Pero yo quiero decir como segundo elemento que esto no es casual, que esto no es espontáneo, que ese cuento de que unos 4 o 5 lo hicieron de manera fraudulenta vaya y venga. Aquí la esencia de esto corresponde es a la aplicación de una política claramente neoliberal y que está diseñada justamente para impulsar ese modelo agroexportador de cultivos permanentes en detrimento de los pequeños y medianos agricultores y desde luego de los cultivos de pan coger. Esto es al lado de los megaproyectos que han coayuvado claramente a el desmantelamiento de la tierra de los campesinos para ponerlos al servicio de este proyecto agroexportador. Y si no, simplemente señalo lo que pasó en el Chocó con las tierras justamente de Juaguemandó y de Curvarado, donde claramente aquí hubo también denuncias sobre cómo se presionaron y cómo tierras de titulación colectiva fueron entregadas simple y llanamente para la extensión de estos cultivos permanentes como la palma africana. Por eso aquí también tenemos que condenar el abuso del poder del presidente de la República cuando en ese Consejo Comunal del 17 de septiembre le concedió la palabra al exministro de Agricultura para que tratara justamente, yo pienso que de manera inútil, de justificar el regalo de los dineros del erario público a los ricos de Colombia. Ha sido también demostrado aquí que muchos de los afortunados receptores de los regalos del gobierno son los mismos que hicieron los aportes económicos para las campañas electorales del presidente Uribe. La diferencia con otros casos claramente está aquí en que ahora no se están repartiendo notarías ni puestos públicos, ahora se están repartiendo dineros que justamente han resultado esos aportes insignificantes de acuerdo a la manera como han sido retribuidos, ya sea a través de los subsidios o a través de los créditos blandos que se han hecho desde el Ministerio de Agricultura, que favorece con un DTF menos 2% a las familias y a las empresas que se han beneficiado de ellos. Un ejemplo, aquí el senador Robledo habló en el pasado debate de las dos fincas controladas por Corfi Colombiana, que son controladas por el gran empresario Luis Carlos Armiento Agulo, que le habla al oído al presidente, que le da consejos para hacer reformas laborales, que le da consejos para recortar la posibilidad de los trabajadores de este país. Pues no son dos, sino que son tres las fincas. Y no son 6.064 millones con los que se beneficiaron, sino con 12.705 millones. Y con esto, los aportantes ya no son 45 los aportantes a la campaña de Uribe, sino que son 46. Y esto significa que en vez de devolverle los 33.500 millones, lo que les han devuelto a través de este programa, por aportarle y por ayudarle al presidente, son 46.205 millones. Esto es un elemento, pero quiero mostrar, por ejemplo, y ministro, sería bueno que usted nos explicara, por ejemplo, cómo se concentraron los créditos blandos que se benefician con el DTF menos 2%, casos concretos como el de nuestra ex colega y ex senadora Adriana Gutiérrez, donde a su hijo, Nicolás Jaramillo, se benefició con 42 millones. Pero Jaramillo Botero y CIA, que es empresa de su esposo, le entregaron 126 millones. Las industrias Normandí, que son de la familia del esposo también de la ex senadora, 85 millones. La empresa Selema, de la cual también son accionistas, 350 millones. Es decir, un beneficio de 603 millones. Eso es lo que preguntamos, ministro. ¿Por qué se le entrega a quienes no necesitan? Pero además quiero preguntar el caso, por ejemplo, del departamento de Rizaralda, donde de un total de los créditos blandos que se le entregó al departamento, de 559 millones, a una senadora se le entregaron como crédito 112 millones. Es decir, la quinta parte de todo lo que le correspondió al departamento como tal. Esos son, ministros, los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo. Porque esto se llama, simple y llanamente, pagar favores políticos con los recursos públicos. Esta es una práctica corrupta que en cualquier parte del mundo se castiga ejemplarmente, señor ministro. Pero aquí tenemos que decir que es totalmente condenable que entre los beneficiarios de la generosidad del gobierno se encuentren empresas como, transnacionales como la Phil Morris, como los ingenios azucareros o las cabezas de grupos económicos tan poderosos como la del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto todo se ha hecho en nombre, supuestamente, de la confianza inversionista. Señor ministro, estas son las cosas que indignan a este país y que hace que justamente nosotros entendamos que esta discusión no puede quedarse solamente en si la entrega de los dineros se hizo con el lleno de los requisitos y solamente de las formalidades legales. Aquí hay algo más de fondo y estoy plenamente de acuerdo con el senador Valdivieso. Aquí hay un asunto, tiene que ver con la ética y la moral pública. Supuestamente a esa ética y moral pública se deben los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado. Y esto es lo que estamos viviendo, es profundamente inmoral, injusto, que en un país tan lleno de necesidades, en un país donde avanza la pobreza de manera gigantesca, se dilapiden los recursos públicos entre quienes menos la necesitan. Este debate, señor ministro, ha hecho una demostración clara de que la entrega de estos recursos, el diseño de este programa, tuvo claramente el propósito deliberado de favorecer a los amigos del gobierno. Y en el caso menos grave, démonos esa posibilidad, hay una negligencia directa de su ministerio. ¿Cómo explicar, ministro, que viendo que se repetían tantas veces, de manera tan notoria, en esas documentaciones de las que aquí tanto se ha hablado, apellidos como los Dávila, donde hablan del campus, hablan de la explotación del Campo Grande 1, Campo Grande 2, Campo Grande 3, ¡Gracias!